Yo nunca vi al justo ser desamparado Ni un hijo de Abraham ser avergonzado Mas el pueblo del Señor trae en su pecho Un deseo de justicia, un grito preso ¿Será que es justo Dios, tu pueblo así vivir? Esclavo, humillado, injusticiado, infeliz El dolor mayor que existe dentro de mi corazón Es tener un Dios tan grande y vivir esta situación Y me pregunto si el Dios de Israel envejeció Si de las maravillas del pasado se olvidó De la tierra del Egipto el Señor no nos sacó Para en el desierto solos padecer Estiende tu martillo, oh joven sin gran Dios Y aplasta la injusticia que asola a tu pueblo Yo sé que eres justo, mi Dios nunca falló Tu justicia es correcta, justicia del Señor El Señor, extiende tu martillo, oh joven sin gran Dios Y aplasta la injusticia que asola a tu pueblo Yo sé que tú eres justo, mi Dios nunca falló Tu justicia es correcta, justicia del Señor Justicia del Señor El Señor, extiende tu martillo, oh joven sin gran Dios Tu justicia es correcta, justicia del Señor